La deuda que dejó la pasada administración por la emisión de bonos verdes en exterior para la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco se reducirá a dos lustros y se pagará en 19 años. Esto lo explicó Gerardo Ferrando Bravo, director del Grupo Aeroportuario Mexicano. El funcionario comentó que el pago de los instrumentos financieros está garantizado por el pago de la tarifa de uso de aeropuerto, pero ya no está ligado a la extinta terminal propuesta por el exmandatario Enrique Peña Nieto. Explicó que se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos para desvincular la deuda del fallido proyecto de Texcoco y que de acuerdo con sus cálculos, con la TUA se pagará la operación del aeropuerto de la Ciudad de México, su mantenimiento y se cubrirán los pagos. Para construir la terminal aérea, se emitieron bonos en los mercados extranjeros en cuatro tramos a 10 y 30 años, por más de 6 mil millones de dólares tomados por más de 90 extranjeros en todo el mundo. En enero pasado, la actual administración federal pagó 1.800 millones de dólares de capital a los inversionistas con sus respectivos intereses. Sin embargo, quedaron 4.200 millones de dólares que todavía están en el mercado. Con información de Eduardo Huerta, El Economista Televisión.